Yo soy el pecado, mi piel impuesto, yo soy el ayuno de los excesos Soy mi izquierdo, mi cuerpo entero, yo me pregunto mucho más quiero Yo soy el pecado, mi cuerpo entero, yo me pregunto mucho más quiero Yo soy el pecado, mi cuerpo entero, yo me pregunto mucho más quiero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!